Pablo Callejón está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos para todos y todas. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, todo tranquilo. Es una linda mañana. Linda mañana. Bueno, si usted lo dice... En el centro del país fría. No, nos quedamos con eso. Bueno, invierno... Bueno, climático. Sí, climatológicamente. Ya vendrán los días. Que además no le debe quedar tanto al invierno. No, recién lo escuchábamos... Al frío frío, por lo menos. A Juan Mario Ataliba Navarro. Sí. Dijo que agosto es una previa ya netamente de primavera. Bueno, ya está. Ya lo tenemos. Ya tenemos. Una semanita más y ya está. Sí, sí. Un par de días más y listo. Después viene el viento en la zona céntrica, Córdoba, con los incendios y demás, que ya lo estamos padeciendo, en el Cerro Uritorco, allí en Capilla del Monte, como preocupación. Pero me parece que el frío frío intenso le queda en una semanita. Un par de días. Sí, hay que esperar, viste, que va por frente, fríos, que vienen, que van de un lado del otro. Bueno, parece ser que tenemos que aguantar un par más y listo. Ha sido intenso, pero breve. Sí. Así que lo vamos transitando más que padeciendo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Pablo? Vamos a hablar de lo que ocurrió en La Rural, donde se presentaron los precandidatos presidenciales, entre ellos el propio Sergio Massa, que además tiene este rol de ministro, que tiene que estar haciendo propuestas, analizando contextos electorales, poniéndose en analista y al mismo tiempo prometiendo o dando a conocer una idea de país que él pretende impulsar como precandidato, a la par de lo que implican los condicionantes diarios, el día a día, las necesidades de definir políticas que tengan que ver con la compleja situación que enfrenta a la Argentina. Y explicar el por qué no, lo que está diciendo no se hace. Bueno, ayer se dio una particularidad, ¿no? Porque algunos dirigentes que se supone que están muy cercanos al discurso del campo fueron cuestionados, ¿no? Y otros que, como el propio Sergio Massa, tuvo hasta momentos de aplausos. Y algunos se preguntaban, ¿qué es lo que está ocurriendo en el planteo de La Rural? Bueno, a mí me parece que Massa ayer dejó un discurso muy cercano a las expectativas que tienen los dirigentes del campo. Porque anunció la retención es cero para las economías regionales, planteó y defendió algunas políticas que están directamente, o sea, que llegan directamente a los sectores agropecuarios. No tienen intermediarios y demás, y que en algunos casos tienen que ver con subsidios también. Es decir, fue un discurso en el que además dijo que era el motor de la Argentina, digamos, no hubo críticas, no se paró. Algunos hablaron, algunos analistas del campo decían, bueno, logjeron dos cosas de Massa. Por un lado ese discurso muy pro y por el otro que había logrado que en su visita a La Rural y en medio de estos anuncios no hubiesen voces por parte del kirchnerismo que salieran a cuestionar, primero la presencia, y segundo, un discurso tan pro campo como el que planteó ayer. Y esto lo vieron como una cuestión... No sé si es que imaginan que el que Massa está logrando domesticar determinadas actitudes reaccionarias o de rebelión por parte del kirchnerismo, pero sí creen que se ha entendido que en este contexto del país ir a la confrontación puede significar un revés o un condicionante para las expectativas electorales de Massa. A mí estos silencios me parecen más un esperar más que por convicción, por necesidad. Recordemos algunos silencios que tuvo Cristina durante el gobierno de Alberto Fernández y después cómo terminaron. Sí, explotando. Claro, con discursos de funcionarios que no funcionan, con severas críticas a Alberto Fernández, aquello de presidente usted tiene a la lapicera. Bueno, distintos elementos que... Porque digo, esto que puede significar para Massa un rédito político, o en todo caso una necesidad política, es evidente que no forma parte, por lo menos de un discurso que fue acompañando el kirchnerismo durante todo este tiempo. A ver, y pensándolo netamente en términos electorales, es decir, Massa va a rascar a la sociedad rural, hay muy poco. Yo creo que hay mucho, María. No, pero para Massa. Digamos, si hay un sector que difícilmente se puede quejar es ese, ¿no? Bueno, no, no. Digo, electoralmente y en voto. ¿Qué margen tiene el kirchnerismo o unión por la patria en elegirlo a Massa? ¿Vos decís sacar algún voto de ahí? Claro. Pero también eso tiene algún grado de relatividad. Mira, voy a poner como ejemplo lo de Córdoba. A mí me parece que Córdoba demostró que nadie es dueño de los votos. Sí. Juez y Desloredo ganaron de una manera apabullante en las legislativas. Legislativas. Dos años después perdieron las dos elecciones. Juez gana en el interior, donde se supone que el esquiaretismo formó o forjó el mayor desarrollo discursivo electoral. Bueno, Esquiareti es el único que salió a decir que va a eliminar la retención. No habla ni de gradualmente, ni de paz. No, no. Dijo, conmigo se acabaron las retenciones. Bueno, un discurso que no se supone que para el sector del campo es central. Sin embargo, en el interior cordobés perdió el esquiaretismo. Ganó juez. Y después, cuando se suponía que De Loredos se había quedado en Córdoba, termina ganando Paserini planteando una cuestión de gestión. La gente fue y votó la gestión. Es decir, nadie es dueño de los votos. Si uno dice, el campo también, el campo es una generalidad. No es lo mismo el sector sojero, que el sector maicero, que las economías regionales, que el sector ganadero, que el sector tambero. Más allá de que pueda haber coincidencias ideológicas o macro. Mira, lo decíamos ayer. Por ejemplo, Rodríguez Larreta fue cuestionado dos veces. Primero, porque había una especie de conferencia donde quienes estaban ahí pasaban preguntas. No eran periodistas. Sino gente, productores. Le pasaban preguntas. Y en una de las cuestiones dijeron, bueno, pero usted está con Pichetto. Pichetto fue el que nos impulsó a nosotros la 125. Uno de los productores le planteó eso. Después, cuando termina, hay una conferencia de prensa y le dice, bueno, pero usted está con Lustó, que Lustó fue el que impulsó la 125. Por lo cual, uno dice, bueno, ¿a dónde están todos los votos? Por lo cual, es probable, es probable que para Unidos por la Patria sea muy difícil el voto más ideológico del campo. Pero para Massa, ¿es lo mismo Massa que el kirchnerismo? Me lo pregunto sin tener una respuesta. Bueno, forma parte. Forma parte, pero digo, ¿hoy es lo mismo? No, bueno, no es lo mismo. Es más parecido a otro. Es más parecido a Larreta. Bueno, porque, a ver, pensemoslo de otra manera. La cuestión de lo de Larreta. El hecho de estar con Pichetto y tenerlo a Lustó, ¿le quita? Bueno, pero está, vamos con Massa, que está con Cristina, y que, digamos, depende cómo lo posiciona. Claro, porque si no diríamos, bueno, todos esos votos van a Bullrich, por ejemplo, que es más puro, ideológicamente más puro. Más allá, digo, no de la historia personal de Bullrich, sino de hoy, de su construcción política hoy. Bueno. Sí, no. Yo no me animo, por lo menos, a ponerle un sello. Lo que uno me da es que es un escenario electoral más complicado para Massa. Bueno, yo en la sociedad rural debería serlo. Debería serlo. Pero ayer, en algún momento, hasta lo aplaudieron. Por eso digo que Massa, y yo creo que por esas razones también hoy es el ministro de Economía y en algún momento fue, perdón, y fue elegido también como precandidato presidencial. Massa es alguien que viene de la Embajada de los Estados Unidos, de sectores muy aliados. A ver, cuando, en la primera visita de Macri a Davos, a Davos, que es el círculo neoliberal más fuerte del mundo, ¿a quién dice vos? A Massa. Sí, lo que vos estás, y la referencia es, parece superado, pero es el candidato más incómodo para el sector del kinerismo más duro, digamos, por toda esa referencia. Sí, absolutamente. Por eso hace silencio. Parece superado con la unión competitiva a nivel electoral, pero, bueno, por lo que vos marcabas. Por eso este silencio, porque, ¿cómo haces para salir a cuestionarlo y después bancarle la parada en la...? Es evidente que Massa va a transitar este camino, lo va a transitar y van a buscar la menor conflictividad posible. Pero a ver, vamos con algunas frases rápidas de lo que dijo Massa. El ministro de Economía y precandidato presidencial anunció en la exposición rural que a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones. Ese es el punto más concreto. Este es el central. Esto fue lo que dijo fundamentalmente allí en la rural. Massa pidió el sector agropecuario que considere las medidas transitorias que el gobierno debe tomar, teniendo en cuenta la coyuntura, es lo que podemos hacer, más o menos así. Marcando los condicionamientos que al programa le provoca el fondo monetario y además la sequía. Bueno, lo que pasa es que las medidas transitorias en el gobierno kirchnerista se han transformado en permanentes. Sí, bueno, pero... Las retenciones parecían algo transitorio... Por ejemplo, pero el macrismo no las sacó. No, no, tuvieron cuatro años y no las sacó. Por lo cual, no debe ser tan fácil. Ahora, el único candidato que dice conmigo las retenciones no es que... Bueno, Bullrich. Bullrich dijo que en algún momento las iba a sacar. La reta de manera más gradual. La reta de manera gradual. Después dijo, hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables o más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y no se las puede analizar sin tener en cuenta la coyuntura. Insistimos, lo que dice Massa es, muchachos, hoy es esto. Lo que podemos es esto. Pero no solo se lo dice a la rural, también se lo dice a otros sectores, al propio kirchnerismo. Muchachos, es esto. Tenemos este acuerdo con el fondo, lo estamos estirando para que pasen las elecciones, pero es esto, esto es lo que podemos lograr. Vamos a ver más detalles de lo que señaló más allá. Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de un paquete de medidas entre el que se destacó. Además, la aplicación de un dólar diferencial de 340 pesos para las exportaciones de maíz. Insistió con que soja no, no hay diferencial para soja, pero en el caso de maíz, de 340 pesos. Hasta el 30 de agosto son 6. Y desde el 1 de septiembre, ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Este es el dato central, ¿no? Desde el 1 de septiembre ya dejan de pagar retenciones las economías regionales. Que es el anuncio fundamental que dio Massa ayer en la rural. Bueno, los datos que ha dejado esta presentación del ministro de Economía, que al mismo tiempo es precandidato presidencial, bueno, esta compleja situación. Y uno podría decir hoy, el dirigente político más importante del gobierno. Sí, sin dudas. Sin dudas. La ausencia de Alberto Fernández en la escena política argentina es absolutamente inédita. Discutirla ahora, cuando estamos a días de las pasos y a tan poquitos meses de las presidenciales, no tiene mucho sentido. Pero es una mirada que en la historia argentina va a ser difícil encontrar una referencia similar. A ver, ni aún, ni aún, bueno, se fue como se fue, pero ni aún de la Rúa en los últimos tiempos tuvo... No, al contrario. Claro, esta minimización. A de la Rúa se lo cuestionaba porque decían una cierta torpeza o... Sí, le voy a decir esos términos, una cierta torpeza, para no sumar algún otro calificativo. Sin embargo, de la Rúa tomó decisiones hasta el último momento. Eso, eso. Era una persona de tomar decisiones. Después la analizamos, estaba bien, pero estaba presente. Pero, claro, de la Rúa tomó decisiones severas para la Argentina. El último, el día anterior a irse en helicóptero, había decretado el estado de sitio en la Argentina, que provocó la muerte de tantos argentinos y argentinas. O sea que, si hay algo que no se le puede discutir a de la Rúa era el protagonismo y el tomar decisiones. Acá es una historia... Acá, Alberto Fernández ha quedado absolutamente dibujado en un país presidencialista. Es la primera vez que esto sucede y pareciera que fuera Massa el que está ocupando ese rol, aunque naturalmente es solamente un ministro de Economía. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.